Vale 28, ahí tenemos que andar, ahí tenemos que andar, déjenla nomás, ahí estamos bien, estamos bien. Vale 28, 28, 27 o 25 para arrancarlo, vale 25, hay 25 para arrancarlo, qué es eso, 22 señor, 22 me está diciendo, 22 me dijo, 22 mil tengo para arrancarlo, voy a arrancar, 22 mil, 22, 22 mil, 22, 22 mil, 22, 22 mil, 22, 23, 24, 25, 25, 24, 500, lo espero señor, 24, 500, la última. 24 mil pesos, 24, 24 mil pesos, 24, 24, 25, 24, 500, 25, 5, 500, 26, 6, 500, 27, 27, 26, 500, 500, 26, 500, 26, 500, 26, 500, 26, 500 pesos a la una, 27, 7, 500, 28, 8, 500, 29, 9, 500, 30, ahí la teoría que había arrancado, 30, 500, 31, 1, 500, 32. 31, 500, 30, 32, 2, 500, 33, 3, 500, 34, 4, 500, 35, 34, 500, 35, 34, 500, 35, 34, 500, 34, 500, 34, 500 a la una, 34, 500 a la dos, 34, 500, pésima de ahí, 35, 35, 35, 5, 500, 5, 500, 36, 6, 500, 6, 500, 37, 37, 7, 500, 38, 8, 500, 39, 9, 500, 40, 40, 40, 500, 41, 1, 500, 42, 2, 500, 43, 42, 500 a la una, 42, 500 a la dos, no le esperé señor, 42, 500 y un fuerte aplauso para el primer rote. 42, 500 a la una, 42, 500 y un fuerte aplauso para el primer rote, 42, 500 y un fuerte aplauso para el primer rote. 45, 25 a la una, 25 a la dos, 25 mil pesos y vendí. Fue. 25. Lucas Lagrante. La 160. Hay 14. Hay 14 mil pesos. Vale, 14. Dame una más y lo consulto. Hay 14. Hay 14. Mirá, cuando San Martín fue a cruzar los Andes, no dijo, voy a ver, a ver, no cruzó el hito. 11 mil pesos, tengo que arrancarle, voy a arrancar. Dije que lo consulté con la nueva. Por todas, por supuesto. 11 mil pesos, 11 mil. 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 Puerta nada más. 11 mil pesos, 11 mil. 11 mil pesos, 11 mil. 11 mil pesos a la una. 11 mil pesos a la dos. Y en 11 mil pesos a solo falta, obviamente. Debe vender. Nadie ve el negocio. 11 mil pesos a la una. 11 mil 500. 11 mil 500, 12. 12. 12, 500. 12, 500. 12, 513. 12, 500, 500. 12, 500, 500. 12, 500, 500. 12, 500, 500. 12, 500 a la una. 12, 500 a las dos. 12 mil 500 pesos voy a vender y vender. No espero a nadie. 12, 500 a la una. 12, 500 a las dos. 12, 500 y vendí. Fue. ¿Cómo? La Bastier. La Bastier. Muchísimas gracias. No se lleve 10. Soy de lo que valen los fletes. 10, 500 y 11. 11, 500 y 12. 12, 12. 12, 500. 13. 12, 500, 500. Te mandaron con esa. 12, 500, 500. Puerta nada más. 12, 500, 500. 12, 500, 500. 12, 500 a la una. 12, 500 a las dos. Y 12, 700. 12, 500 a la una. 12, 500 a las dos. 12, 500 pesos voy a vender y vender. Fue. Mismo comprador. Muchas gracias.